Música Buenas, que grato estar con ustedes en la entrevista con Adolfo Beck Hoy el invitado, el ex parlamentario, historiador, docente, etcétera, etcétera Pablo Victoria, bienvenido Gracias Adolfo, muy amable, muy complacido de estar aquí De los Victoria del Valle, pero usted nació en Bogotá Sí, así es Pero su relación política es más fuerte con el Valle Bueno, claro, porque allá hice política con Carlos del Guinsardi toda la vida ¿Y por qué no sigo en la política? ¿Qué le pasó? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que en 1998 me robaron las elecciones Y entonces toca conformarse con eso, porque en este país, acuérdese que todas las trampas que hay ¿Quién le robó las elecciones? Pues hombre, yo supongo que es a partir de la oposición que le hice a Samper Que usted sabe que casi lo tumbo y que mostré todos los delitos que cometió en su campaña Habiendo sido financiado por el narcotráfico Y me imagino que alguien tuvo que tener represalias conmigo porque me robaron como 18 mil votos No, un poco más Y posteriormente se me desaparecieron las huellas digitales de la Registraduría Nacional del Estado Civil Y todo el récord de nacimiento Y adicionalmente me perdieron un montón de cotizaciones a la Seguridad Social No me diga Ah, sí Pero entonces cae la pregunta ¿Por qué no se cayó Samper? Porque la mamá le dijo que no renunciara No, 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 no Eso sí como respuesta, sí No, además es un hecho Sí Es que es un hecho No, repito la pregunta ¿Por qué no se cayó Samper? Pues estaba muy bien sostenido ¿Y quién sostenía Samper? No, yo creo que los tenía su escudero mayor que era el doctor Serpa Que era el fuché del régimen ¿El doctor Serpa sigue vigente en la política? Ah, sí, sigue vigente, está ahí Sí Pero bueno Es que es mejor estar ahí que no estar Hay que estar para poder salir en la foto Entonces usted se siente mal fuera de la política No, yo estoy escribiendo historia He escrito aproximadamente 30 libros de historia Me publican mucho en España He escrito varios aquí Por ejemplo, la nueva Granada contra España La otra cara de Bolívar El día que Cartagena derrotó a Inglaterra La biografía del Virrey Solís Que está en Amazon.com Ahora me publican dos libros en España Uno que se llama España contra Ataca Que es la saga De el día que España derrotó a Inglaterra En Cartagena e Indias en 1741 Pero también se puede aplicar en el caso colombiano España contra Ataca Ahora las empresas españolas Se están tomando en las empresas colombianas Bueno, sí Eso es otra empresa No, no, eso es inversión extranjera Yo creo que eso nos aumenta el Producto Interno Bruto Bueno, vamos a la cosa política A ver, cuéntame ¿Por qué no está de acuerdo usted con el proceso de paz? Yo no estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con la paz Pero no con el proceso este Es que el proceso este entregó el país a las FARC Y gratuitamente Porque no obtuvimos nada a cambio Distinto de que los asesinos dejaran de matarnos Como que nada a cambio ¿No tenemos hoy menos muertos? ¿Menos soldados lisiados? ¿Menos ataques a poblaciones? Sí, claro Pero hemos perdido el 10% del territorio nacional 10 millones de hectáreas que se les han dado 50 territorios que también les han otorgado Les han dado 24 horas y estaciones de radio para hacer la política Les entregan el 7% por encima del promedio De lo que le entregan a los distintos partidos políticos En ayudas Y es decir, para su propaganda Y su adoctrinamiento del pueblo colombiano En fin, ¿qué más quiere? Pidieron el diablo y le dieron el diablo y la capa ¿Pero la paz no tiene un costo? ¿Es más costosa la guerra o la paz en este caso? Depende, es más costosa no tener justicia No, pero en este... No, en este caso, porque la falta de justicia lleva a más guerra ¿Y sabe por qué? Porque primero está la justicia que la paz Es que sin justicia no hay paz Y estos tipos no van a pagar un solo día de cárcel Mientras tenemos 3.000 militares encarcelados Que son los que defendieron la patria ¿Qué le parece a usted eso? ¿Usted cree que eso es una justicia que sirve o no sirve? Por ejemplo, ya le negaron la libertad al coronel Hernán Mejía Le negaron la libertad Pero Timochenko está en la calle Y está en un hospital ¿Y en qué hospital está? ¿Quién va a pagar esa cuenta? ¿Será que está siendo atendido por Café Salud? Lo acaban de traer a Cuba, ¿no? Lo acaban de traer a Cuba No, lo trajeron, parece que le trajeron un médico de Cuba Espero que sea el mismo médico que le salvó la vida a Chávez No, 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 muy irónico usted Espero que se recupere Pero insisto, usted como economista ¿Por qué no hablamos de los costos de la guerra y los costos de la paz? El costo de la paz va a ser la toma del poder por parte de ellos Y eso sí que nos va a costar porque vamos camino de Venezuela Por ejemplo ¿Y de dónde saco usted eso? ¿Cómo que de dónde saco eso? Si es que les han dado 10 curules, dos periodos consecutivos Fuera de eso toda la plata del mundo en ayudas estatales Que nosotros pagamos con la reforma tributaria 110 billones de pesos le va a costar a Colombia Haber tratado con la guerrilla esto 110 billones a razón de 8 billones al año ¿De dónde va a sacar el pueblo colombiano o el Estado? 8 billones de pesos para reparar a las víctimas de las Farc Cuéntenme usted ¿Le han entregado 10 millones de hectáreas? ¿10 millones de hectáreas? Ese es el 10% o el 8% del territorio nacional ¿A usted le han entregado algo? Es decir, mire, aquí el problema es el siguiente El problema es que el Estado nos ha dicho Que con los grandes delincuentes y grandes asesinos se puede negociar Pero con los pequeños asesinos no, eso no vale la pena Eso es, eso es lo que nos está diciendo el Estado colombiano Y que el delito paga Además que el delito paga en este país Y usted habla del Estado No habla de un gobierno liberal Santos que encarna el Estado Él es el Estado encarnado Pero usted sabe que es el Estado la definición más amplia Bueno, bueno, pero él es el que manda Él es el que manda porque aquí se acabaron los tres poderes públicos Se acabó la justicia independiente Se acabó el Congreso independiente De otras cosas porque la justicia está legislando para el Congreso Ellos son los que están legislando y están inventándose leyes inexistentes Y el único que sirve aquí en este país Realmente el que tiene el poder es el Ejecutivo Y lo tiene a partir de la mermelada Y en razón de la mermelada Pero no es un problema particular del presidente Santos Ni es un problema particular del Partido Liberal No es un problema particular de él porque su debilidad fue Sacada ventaja Se le sacó ventaja Toda la ventaja del mundo por parte de las FARC Por su debilidad Es el gobernante más débil que hemos tenido Además el más mentiroso Además el más insincero El más torcido que hemos tenido ¿Y la responsabilidad del Partido Conservador? Ah, no, es que el Partido... Claro, tiene una responsabilidad Pero están arrodillados ¡Su partido! ¡Su partido! ¡Qué vergüenza de partido! Están arrodillados Están arrodillados hasta que se les acabe la mermelada Cuando ya vengan las próximas elecciones Entonces se levantan del suelo A ver a quién más se le arrodillan O a ver quién pasa por la enfrente de la calle De la soledad Que es en la que está el partido A ver a quién se le pegan como candidato Eso es lo que está pasando ¿Y usted no está en el Partido Conservador? No, yo sigo siendo conservador Lo que pasa es que yo no puedo admitir Que las directivas del Partido Conservador Arrodillen el partido ante la mermelada Y ante el señor Santos Se le arrodillen al Poder Ejecutivo Que no haya independencia del Congreso ¿Cómo es así que el Congreso No puede discutir las leyes O el acuerdo de La Habana? ¿Cómo así que no puede discutirlo? Porque eso es lo que dijo Santos Tiene sencillamente que aprobarlo Y aprobarlo en bloque No uno por uno Es que esto es terrible lo que está pasando Usted no nota La fast track ¿Cómo así que este señor Se atreve a violar la constitución delante de las narices De todo el pueblo colombiano? Y en este país no pasa nada ¿Usted no se siente más tranquilo en la Colombia de hoy? No, 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 no No porque vamos hacia Venezuela Yo no me puedo sentir tranquilo Claro que no O se sienten tranquilos ahora los venezolanos Es que nosotros tenemos el ejemplo aquí de los vecinos No es sino cruzar la frontera ¿Qué le dice usted en este momento al presidente Santos? ¿Qué le digo? Que salga del poder Que se vaya Que no lo queremos Tiene el 10 o 12% de aceptación Un presidente con el 12% de aceptación No puede gobernar un país Como que salga del poder Sí, que se vaya ¿Y qué hacemos eso? Que se vaya El candidato debería ser Ordóñez Que es el único que puede convencer Es que tiene las cosas clarísimas ¿Está haciendo política con el doctor Ordóñez? Sí, claro ¿Por qué no? ¿Y qué se identifica con él? Casi en todo Pablo Victoria hoy En la entrevista con Adolfo Gómez Gracias por venir Gracias por ver el video